Hola mis amigos, aquí ya preparando lo que es el espagueti con pollo. Miren, este es el pollo. Tiene cebolla, sal, pimienta y un poquito de apio. Me puse más vegetales que otra cosa. Su cebolla entera con sus tallos, pimienta y un poquito de cúrcuma para que agarre color. Miren, este es el pollo. Y aquí ya está la salsa que he preparado de tomate, chile verde, cilantro, cebolla, ajo. Lo estoy cocinando aparte porque los espaguetis ya están cocinados y acá están los espaguetis. Les he puesto un poquito de margarina, ya están cocinados. Lo estoy esperando que les voy a agregar el pollo y la salsa, miren. Porque, para que queden buenos, eh. La salsa ya, ya está preparada, lista. La he hecho natural yo de tomates, pero la estoy cocinando un poquito. Porque aguardé en el freezer una parte porque cuando desperdiciar, cuando hago otras comidas, la pongo y la congelo y así ya no la tengo que estar preparando. No la tengo que tirar ya, ¿verdad, mis amigos? Entonces, miren, el pollo ya prácticamente está listo para agregarlo a los espaguetis. Y así nomás que estoy esperando que quede bien cocinado para ponerlo. De esta manera va a quedar una receta muy, muy buena. Ahorita le vamos a agregar los ingredientes que faltan. Miren, ahorita le agrego la salsa. Todo natural. A mí no me gusta usar nada de botón porque ya tiene mucho preservante y me hace mal a mi estomaguito, eh. Miren. Voy a agregar unos espaguetis delgaditos. Miren. Ahorita le voy a agregar lo que es el pollo. Que ya estuvo. Miren. A ver, mis amigos, para ver cómo podemos agarrar la olla. Esta es bien pesada. Miren. Y se le va a agregar lo que es el pollo. Todo se cocina aparte. Para que les quede bien cocido y no les quede, y no les quede, miren. Y no les quede crudo, pues. Ya ven que la pasta se cocina rápido. Y para que no quede tan, 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 este, sin cuillito. Miren. De esta manera les va a quedar unos espaguetis. Muy buenos que les van a gustar a sus niños. Más que todo, porque para mí, los espaguetis siento que no, no es, o sea, sí, sí me gustan, pero no es, no son mis favoritos. Pero hay gente que es su favorita. Además le ponen margarina en vez de aceite. Para sofreír los espaguetis. Y ahí les queda ya el plato casi listo. Acuérdense que salsa natural no va a quedar tan roja como la que venden. Ya hecha. Si lo quieren más rojita la salsa, pues le ponen un poco de achote. Y ya se les pone más, más rojita. O le ponen un poco de. Le ponen un poco de esta pimienta. Poracheando una. Donde estará. Esta pimienta que tiene. Para los que les guste el chile. Esta tiene chile. Y es roja. Pero como a mí no me gusta mucho, nomás le pongo poquita, eh. Esta es pimienta con chile. Black pepper, pero tiene chile. Esta picante. Miren. Ahí. Ahí les quedó. Un plato. Que no van a gastar mucho. Les va a quedar muy rico. Los espaguetis con pollo. Miren. Creo que me salió mucho, eh. Solo es para un tiempo. Miren. Saludos y bendiciones para todos. Saludos.